Denuncia. Jorge Rodríguez afirma que hubo corrupción en manejo de recursos de ayuda humanitaria en Colombia. Ayuda humanitaria. Juan Guaidó pide a organismos colombianos investigar denuncias de malversación de fondos. Distribución. Gobierno nacional ha entregado más de 14 mil toneladas de alimentos en los últimos 30 días. Solicitud. Foro penal pide a Michelle Bachelet exigir la liberación de todos los presos políticos del país. Nuevo servicio. Banco de Venezuela anunció funcionamiento de puntos de venta virtuales esta semana. Agresión. Policía atacó Catedral de Managua mientras se oficiaba una misa de acción de gracias por la libertad de presos políticos. Regreso triunfal. Irina Sheik protagoniza las pasarelas de moda en Italia tras crisis emocional. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz mañana. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Buenos días, Néstor. Buenos días, Marieta. Amigos, muy buenos días para todos. De inmediato iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Buenos días, gracias por el contacto. Ya se inició el cobro de los boletos del sistema Metro Los Teques, que quedó establecido en 40 bolívares. Autoridades del sistema de transporte subterráneo informaron a los usuarios que deberán adquirir los boletos en taquilla con el costo establecido por el Ejecutivo Nacional y publicado en la Gaceta número 6457 del pasado 24 de mayo. Se conoció que la boletería quedó con tres costos, el simple en 40, ida y vuelta en 80 y los boletos de 10 viajes en 400 bolívares. Asimismo, se recordó que los tickets se adquieren al ingresar al sistema subterráneo en las taquillas ubicadas en las estaciones Independencia, Hualcaipuro, Alí Primera y Ayacucho. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Buenos días, desde la ciudad de Cumaná amanecemos en las inmediaciones de la Iglesia Santa Inés, donde se crea el bulevar Antonio José de Sucre. Aquí se rehabilitan y recuperan más de 9.000 metros cuadrados. El alcalde del municipio Sucre, Luis Ifontes, destacó que se ha reestructurado el centro histórico de la ciudad, la Iglesia Santa Inés y la Vialidad. Esta obra, financiada por la Misión Venezuela Bella, estima ser culminada en dos meses para convertir estos espacios en una potencia cultural e histórica. Soy Joan Natalí Ceballos, desde el estado Sucre, para Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado de Monagas informándoles que en esta entidad se realizó un acto de ascenso de más de 1.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al grado superior inmediato. Así lo informó la gobernadora de Monagas, Gilixi Santaella, junto al jefe de la Sodi Monagas, Ovidio Delgado, quien expresó sus más sinceras felicitaciones a estos jóvenes, hombres y mujeres que decidieron formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Manifestó que estos funcionarios, para ascender al grado superior inmediato, se convierten en la máxima aspiración que puedan tener para continuar defendiendo a la nación. Cabe resaltar que en esta actividad también estuvo presente el alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz y demás autoridades. Es parte de la información que manejamos hasta el momento desde el estado de Monagas. En la cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Acá en la ciudad de San Felipe se inició lo que es la tercera etapa de la misión Venezuela Bella, con la remoción de la capa asfáltica y bacheo en la avenida Libertador, principal arteria vial de la ciudad de San Felipe. Serán 200 toneladas de asfalto que se colocarán en esta avenida principal y para dentro de un mes se comenzará con la señalización y demarcación de esta arteria vial. La inversión para esta obra son de 120 millones que comprende la avenida Libertador, mientras que para otras avenidas y arterias viales de la ciudad se iniciará en los próximos meses. Desde el estado de Yeracuy, reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, señaló al Partido Voluntad Popular y a Juan Guaidó de apropiarse de recursos que serían destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela. El ministro acusó a la oposición nacional e internacional de manipular la manutención a los militares venezolanos que se encuentran en Cúcuta cuando la intención, a su juicio, era generar violencia en el país. Habían algunos militares desertores, pero también había personas con antecedentes penales, también había personas que vivían en Perú, había personas que estaban ilegales en Colombia y con este trama de esta señora Rosana Barrera en Cúcuta los hacían pasar por militares para engrosar la lista que llegó a ser de 1.460 personas cuando en verdad registrados por el gobierno de Colombia hay 354 militares. Rodríguez reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación a los miembros de la Junta Directiva de CITGO tras comprobarse la alteración de libros contables para el pago de supuestos bonos 2020. Es probable, muy probable, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abra una averiguación ad hoc a la Junta Directiva Espuria que Juan Guaidó nombró en la empresa CITGO porque alteraron la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los intereses de un supuesto bono 2020. Y preciera, diera la impresión por esa investigación que se va a abrir que la persona que está directamente involucrada en haberse embolsillado esos 70 millones de dólares de excedencia por alteración de la contabilidad es el señor Carlos Vecchio. El ministro también informó que el 70% de los alimentos que fueron donados por varios países para la entrega de ayuda humanitaria se encuentran en estado de descomposición y los delegados de Guaidó están fijando el momento para que sean quemados. Juan Guaidó aseguró que solicitó a la Fiscalía Colombiana y a Transparencia Internacional que investiguen las denuncias de malversación de fondos presuntamente cometidas por dos de sus representantes en Cúcuta. Manuel Covela nos ofrece detalles. Guaidó aseguró que Rosana Barrera y Kevin Rojas, señalados de manejo irregular de recursos, fueron separados de sus cargos. Aseguró que da la cara al país ante cualquier circunstancia porque cree en la rendición de cuentas y la transparencia. Que ante una denuncia, un artículo, el claro rechazo a que no vamos a tolerar ningún elemento de duda, de mal manejo, de lo que nos ha costado tanto, por eso lo ponemos en manos directamente de un ente absolutamente imparcial como en este caso Fiscalía de Colombia y por supuesto también Transparencia Internacional para incluso dar el carácter de seguimiento, no solamente en este momento sino de seguimiento y rendición de cuentas. Aclaró que su gestión no maneja fondos públicos y explicó que los recursos enviados a Cúcuta fueron canalizados a través del gobierno colombiano, ACNUR y particulares. No hay ni siquiera, obviamente, fondos del Estado de Venezuela, como ustedes lo saben, mucho menos de multilaterales, mucho menos de agencias de cooperación. Rechazó campañas de desinformación que a su juicio han iniciado sobre el caso. Guaidó también se refirió a la próxima visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Michelle Bachelet. Dijo que la presencia de la funcionaria demuestra que la actual situación del país requiere la atención de la comunidad internacional. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El presidente del Banco de Venezuela, José Morales, informó que esta semana entró en funcionamiento un punto de venta virtual para el pago en establecimientos comerciales a través de códigos QR, mensajería de texto y códigos numéricos. El cliente puede pagar, bien sea a través de la lectura del código QR que va a ofrecer el comercio en ese momento, o puede pagar a través de un mensaje de texto. Esto es una transferencia en tiempo real, de tal manera que el dinero al comerciante lo tiene disponible de manera inmediata. Esto es totalmente gratuito. Hay una pequeña comisión que se cobra por el uso del servicio que está autorizado por el Banco Central y esta es una exigencia que ha hecho su deván. Morales anunció el inicio del banco a través de las comunidades. Señaló que para solicitar este servicio se debe llenar una planilla y entregarla en cualquier sede del Banco de Venezuela. Mi comuna BDB Digital, que es llevar el Banco de Venezuela y todos sus servicios a aquellas comunidades lejanas del país donde no hay ninguna agencia bancaria, ni pública, ni privada. Es como un banco móvil. Tiene la particularidad de que no es un operativo de un día ni de unas horas, sino que el banco se instala literalmente con todos sus equipos, con toda su tecnología, con una escuela, se instala en un liceo, se instala en un salón, en cualquier espacio donde tengamos conectividad. El foro penal instala a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien visitará el país entre el 19 y 21 de junio, que exija la liberación de todos los denominados presos políticos. Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental, informó que manejan una lista actualizada de 715 detenidos por motivos políticos. Espera que le permitan a Michelle Bachelet acceso a las cárceles donde están recluidas esas personas. El Dijecín, en Boleita, es importante allí que visite la cárcel, que se le permita el acceso y que converse con aquellas personas que se encuentran ahí recluidas, cuya lista, por cierto, la tiene la doctora Bachelet en sus manos. Segunda cárcel importante, visitar Ramo Verde, no solo para visitar las instalaciones, sino para conversar con muchos de los presos políticos que en su mayoría se encuentran allí recluidos. Y otro lugar importante, zona 7 en Boleita. Y la última, que no es la última, pero al menos estamos diciendo que es importante que visites el helicóide. Romero señaló que en el país ya se encuentra una comisión de expertos de la ONU, familiares de los llamados presos políticos, también le hacen una solicitud a Michelle Bachelet. Pero que se reúna con nosotros, que se reúna con la Venezuela verdadera y vea la realidad. El foro penal aseguró que el encuentro entre Bachelet y familiares está confirmado, pero aún no se tiene precisión sobre la fecha y el lugar. Carlos Leal Tellería, ministro para la Alimentación, informó que el gobierno nacional ha distribuido más de 14.000 toneladas de productos de la dieta diaria a bajo precio en los últimos 30 días. Liz Flores, se nos tiene los detalles. El ministro Leal Tellería instaló este lunes el Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria en el país, en el que participan representantes de las alcaldías y gobernaciones. Hemos trabajado aspectos como el sistema de control y entrega y abastecimiento subsidiado, que es el sistema que estamos ya avanzando en las pruebas pilotos en todos los estados, que consiste, bueno, a través del sistema patria, nosotros poder registrar la entrega de todo lo que son las cajas CLAC y los combos CLAC, así como también mantener el monitoreo de todas aquellas comunidades que están siendo asistidas. Este fin de semana realizaron ferias del campo soberano en todo el país. Este fin de semana solamente logramos 260 ferias del campo soberano en sus diferentes modalidades. a cielo abierto, que es el mercado a cielo abierto, el casa por casa, que lo acabamos de reactivar nuevamente con la estructura de nuestros gobernadores y nuestros alcaldes bolivarianos, y lo que es la distribución también a todas las redes privadas. Nosotros tenemos una meta de llegar al 30 de junio por lo menos a más de 3.000 ferias del campo soberano. Eso representa por lo menos la distribución de más de 25.000 toneladas. Es importante saber que en esta segunda fase, desde el 15 de mayo hasta la fecha de hoy, hemos distribuido más de 14.000 toneladas en esta feria del campo soberano, que ha sido una estrategia muy importante, ordenada por nuestro comandante, en jefe, Nicolás Maduro Moro. El pueblo de Venezuela debe saber que el gobierno de los Estados Unidos le ha prohibido a todas las navieras del mundo trasladar cualquier tipo de alimento y materia prima, e incluso medicinas a este pueblo. Ante esa criminal acción, el ministro nos ha convocado para desarrollar todas las estrategias y todas las tácticas junto al pueblo organizado, junto a esa maravillosa organización popular y ese sistema logístico casi perfecto en el que se han convertido los comités locales de abastecimiento y producción. El ministro Carlos Leal Tellería afirmó que pese al bloqueo económico y financiero del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, continuará haciendo esfuerzos para garantizar el derecho a la alimentación que tienen los ciudadanos de este país, esto a través de los CLAC, la distribución de proteína y las ferias del campo soberano. Desde el Instituto Nacional de Nutrición y Flores, Noticiero Benevisión. Trabajadores de la salud se concentraron frente a la Secretaría de la Entidad en Caracas para pedirle a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que reciba a los representantes del gremio para dar solución a los problemas que a su juicio presenta el sector. Zenaida Figueroa, presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Salud, afirmó que algunos centros hospitalarios en el país están paralizados e instó a la Alta Comisionada de la ONU a sostener un encuentro con los gremios del sector para brindar un balance de las deficiencias y exigencias del país en materia de salud. Representantes de los trabajadores, los que estamos aquí, los gremios, los sindicatos, los que verdaderamente estamos pasando esta situación, que reciba a los pacientes, a las fundaciones que también están pasando bastante necesidad, que nos reciba y que escuche de nuestra boca la realidad del país. Denunciaron la falta de materiales, médicos quirúrgicos e insumos para brindar una atención eficaz a la población venezolana. El gobierno de Perú anunció que los venezolanos en situación de vulnerabilidad podrán entrar al país sin visa ni pasaporte. Señalaron que los ciudadanos que cuenten con la visa se les otorgará un carnet para trabajar de manera legal por 183 días. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Néstor Popolicio, explicó que los venezolanos en situación de extrema vulnerabilidad seguirán entrando al país sin visa ni pasaporte, beneficio que tendrán los menores en tránsito hacia Perú que no cuentan con cédula de identidad o pasaporte. También, así como los adultos en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. La medida fue anunciada luego de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, indicara que a partir del pasado sábado se empezaría a exigir visa y pasaporte para ingresar al país. Popolicio resaltó que el propósito es tener una migración más ordenada y segura. Añadió que también aporta mayores beneficios para los migrantes venezolanos. Representantes del partido Alianza Bravo Pueblo solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitar las cárceles y hospitales venezolanos para constatar la situación actual del país. El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Francisco Abad, invitó a la alta comisionada de la ONU a constatar la serie de situaciones que a su juicio violan los derechos humanos en Venezuela. Que visite a nuestros presos políticos, a que converse con ellos, a que se pasee por los principales hospitales de este país, que vea la situación de emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo. Asimismo, que camine por las calles y hable con los ciudadanos venezolanos. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamej, José Ramón Pereira, alertó sobre las lluvias en los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Delta Amacuro y el estado Bolívar, a causa del paso de la onda tropical número 8. Pereira aseveró que las condiciones en estas entidades son favorables para lluvias torrenciales, ya que hay una vaguada en altura que está complementando la formación de nubosidad. Explicó que junio, julio y agosto serán catalogados como un alto invierno tormentoso debido a las ondas tropicales, las zonas de convergencia y los rayos solares. El titular de Inamej sostuvo que se espera el paso por el país de 8 a 15 ondas tropicales, por lo que Protección Civil y los cuerpos de bombero trabajan para garantizar la seguridad de los venezolanos ante estos eventos. El presidente de la Alianza por el referendo consultivo Enrique Ochoan Tich espera que con la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pueda encontrar soluciones inmediatas a los problemas que atraviesa el país. Ochoan Tich considera necesario que se le dé prioridad a los problemas sociales en las conversaciones que se desarrollen entre el gobierno y la oposición venezolana. Se requiere con urgencia, sin esperar a esos acuerdos políticos, algunos pactos en materia económica y en materia social para poder atender la emergencia de la crisis. Por su parte, el integrante del Partido Soluciones para Venezuela, Joel Horta, propone la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral como uno de los aspectos fundamentales para resolver la crisis del país. Creemos que serán dos rectores los que tengan la confianza del gobierno, dos los que tengan la confianza de la oposición y uno que sea potable para ambos factores en conflicto. Ambos políticos son partidarios que las sanciones económicas impuestas al país no ayudan a solventar los problemas en Venezuela. El director nacional del CICPC, Douglas Enrico, anunció la resolución de un caso de sicariato y extorsión en el que se registraron cuatro víctimas. Una de ellas no ha sido localizada. Rafael Aníbal Camacho estuvo en la sede de la Policía Científica y nos tiene el informe. El comisario Douglas Enrico informó que Fernando José Lavandiña Fernández, ciudadano de doble nacionalidad venezolano-portugués, luego de extorsionar a las víctimas, les causaba la muerte por encargo. Durante el secuestro del ciudadano José Alberto Gómez Enrique, solicitaban la cantidad de seis millones de euros. Esto a raíz de que esta persona iba a recibir una herencia en Portugal. Él, como había una familiaridad, se entera de que iba a recibir este dinero y procede a secuestrarlo. Por este hecho, que aún esta persona no aparece, esta víctima aún no ha sido localizada. Explicó el director nacional de la Policía Investigativa que este suceso ocurrió en Caravalleda en 2016 y desde entonces las averiguaciones no se han detenido para dar con el paradero del ciudadano secuestrado. Por este hecho, se encuentran también detenidos la ciudadana Alexandra Pérez Loreto, de 48 años de edad, y Francisco Javier Márquez Galán, de 29 años de edad, exfuncionario de la Guardia Nacional. Aún se encuentra requerido el ciudadano César Mora, quien se presume se encuentra en Colombia. Asimismo, a Fernando Lavandiña se le vincula con el homicidio de Iván Alberto Vargas Pérez, comerciante de vehículos de Santa Mónica, con quien mantenía una deuda en dólares, razón por la cual contrató a sicarios para asesinarlo. En esta conferencia de prensa, el comisario general Douglas Rico informó también sobre la resolución de un caso de feminicidio ocurrido en el Estado de Mérida y el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a mutilar a sus víctimas en Cuba, Estado Miranda. Desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini y Joseph Borrell, respaldaron el proceso de negociación iniciado en Oslo para hallar una solución a la crisis del país. Los representantes analizaron los primeros contactos llevados a cabo por su asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias, y trataron temas sobre la situación actual en Venezuela. El ministro Borrell ratificó la importancia de la cooperación al diálogo que se ha ido estableciendo entre el gobierno y la oposición venezolana y reiteró el llamado a que este proceso no debe detenerse. Por otra parte, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, informó sobre los últimos acontecimientos relacionados con la activación por parte de Estados Unidos de la ley Helms-Burton que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras con intereses en Cuba. Este lunes fue liberado el diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, según informó el grupo de Boston a través de su cuenta en Twitter. El parlamentario fue recibido por un comité de la organización conformado por Gerardo Márquez, Francisco Torrialba, Manuel Teixeira y Pedro Díaz Blum. Este grupo proviene de la gestión interparlamentaria de la Asamblea Nacional entre el año 2000 y 2005, el cual era liderado por el chavismo. Gilbert Caro, quien también es dirigente del Partido Voluntad Popular, se encontraba detenido desde el pasado 26 de abril cuando fue recapturado en horas de la madrugada. Anteriormente, el parlamentario había permanecido un año encarcelado en el centro penitenciario Fénix en el estado Lara, pero fue liberado formalmente el 3 de junio de 2018. En el proceso también fueron excarcelados Melvin Farías y Junior Rojas. En Nicaragua, la policía atacó la Catedral Metropolitana de Managua mientras se oficiaba una misa de acción de gracias por la libertad de los presos políticos. El hecho fue duramente criticado por el mecanismo de seguimiento de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de su cuenta en la red social Twitter, explicó el ministro que tras la Eucaristía, la Policía Nacional disparó balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras contra los manifestantes que se encontraban reunidos en la iglesia. El suceso se produjo justamente 24 horas después del ataque de civiles a la Catedral de León el pasado sábado. Simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega lanzaron piedras dentro de la Catedral de León tras finalizar otra misa en pro de la libertad de los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que los ataques a la actividad religiosa y a la protesta social vulneran la libertad de culto y de expresión. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso, atención, usuarios. Metro de Caracas implementará nuevamente cobro de boletos. Los detalles en tan solo minutos. El paciente José Rodríguez requiere con carácter de urgencia glucómetro y cintas reactivas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos La paciente Camina Morales requiere con carácter de urgencia insulina Novorapid o Levemir. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0414-121-3243 y 0414-901-8029 Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a la oposición venezolana de malversar los fondos recaudados el pasado 23 de febrero en Cúcuta, Colombia. El jefe de Estado aseguró que los dirigentes opositores se desviaron los recursos financieros de la ayuda humanitaria y los fondos del Estado. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiéndose el dinero y las riquezas de Venezuela. Se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria. Y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo. Por aquí, por allá, en el exterior, a nivel interno. Cuando hablaron de ayuda humanitaria, ayuda humanitaria será robo humanitario. Se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria. El Ejecutivo lideró una reunión de trabajo con el fin de construir mil bases de misiones y fortalecer las más de 3 mil casas de alimentación que existen en el país. En el encuentro, resaltó que con esta acción esperan contrarrestar los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. 113 casas de alimentación a lo largo y ancho del país que hay que garantizar con autoproducción y con abastecimiento seguro la logística necesaria para cumplir su papel en la comunidad. Todo esto, todo esto es el programa alimentario integral del pueblo de Venezuela, la misión alimentación fundada por el comandante Chávez y adaptada a la guerra económica de resistencia victoriosa del pueblo. El bloqueo económico, la agresión criminal, el sabotaje y la guerra económica son oportunidades para conseguir nuevos caminos para el desarrollo social, económico y para la realización plena de nuestra patria. Así lo veo yo. El primer mandatario nacional explicó que en la reunión diseñaron estrategias que fortalecerán el sistema de distribución directa de los insumos y productos. Afirmó que garantizarán la satisfacción de las necesidades de los venezolanos. Desde el pasado sábado, varios municipios del estado Táchira reportan al menos 50 apagones. Protección Civil se declaró en alerta para atender cualquier eventualidad que puedan ocasionar las fluctuaciones de energía. Marina Glot con los detalles. En Táchira, desde el sábado, el servicio eléctrico ha sido intermitente, al parecer por una falla que afectó el sistema suroccidente. Las lluvias y descargas eléctricas han dificultado la estabilización de las líneas de transmisión. Se presentaron innumerables fallas en todo el territorio del estado Táchira, en los 29 municipios, donde la fluctuación de energía afectó directamente lo que era la energía eléctrica constante que pudieran tener los táchirenses, pues en sus hogares. Afectó directamente lo que son hospitales, medicaturas, centros de salud, CDI, esto pues a la gran fluctuación, en gran medida fue o por baja o por alta. Por otra parte, Protección Civil trabaja a través de la Jefatura de Educación sobre la alerta temprana en el río Táchira, frontera con Colombia. Se está haciendo un monitoreo constante también en el río Táchira, sin un aumento importante de caudal. A Dios gracias, pues las personas ya no están utilizando el camino verde o la trocha. Esto es importantísimo para preservar la integridad humana de las personas que hacia ese sector se desplazan. Protección Civil se mantendrá en alerta por el paso de la onda intertropical número 7 que ha ocasionado lluvias moderadas en la región andina. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. Este lunes se inició la venta de boletos y recargas de las tarjetas inteligentes del metro de Caracas con una tarifa de 40 bolívares por viaje. Euclides Sotillo nos amplía. Nuevamente, el subterráneo reinicia la venta de boletos y también las llamadas recargas de las tarjetas inteligentes en todas las estaciones del sistema. Sin embargo, el cobro y la validación por torniquete se iniciará el sábado. Los usuarios valoran la medida. Esperemos que si entra plata, me imagino que ellos, bueno, disponen de eso a la fin de mejorar la calidad de servicio para nosotros los usuarios. La verdad que está muy deficiente. La medida es justa porque hace falta que ellos inviertan agarrar real para que ellos inviertan porque el metro está deteriorado. Que si tienen que cobrar que cobren pero para que den un buen servicio a la población de más de sus hay muchas estaciones que están horribles. Otra de las exigencias de los usuarios del metro de Caracas es que sea reforzada la seguridad dentro del sistema pues aseguran que los robos y hurtos dentro de las estaciones sobre todo en las horas pico son constantes. Ven Chacayito de Euclides Sotillo noticiar para emisión. En Anzuategui el general de división y comandante de la SODI Jesús Ramírez informó que fueron abiertos 15 procedimientos a personas que están sacando el combustible de sus vehículos para revenderlo en Pimpinas. Ramírez detalló que estas personas están bajo investigación a través del ministerio público por vender gasolina en sus viviendas. hemos abierto 15 procedimientos a través de la fiscalía de personas que están sacando combustible de sus vehículos en diferentes casas para venderlos en Pimpinas. Eso está totalmente prohibido eso representa un riesgo para los habitantes de esas viviendas a sus alrededores y el llamado es a tener conciencia. Me reuní con las autoridades competentes que manejan el tema y verificamos los inventarios y hay suficiente inventario para el parque automotor del estado de Anzuategui. El comandante de la Sodi Anzuategui también manifestó que las colas de vehículos en las diferentes estaciones se debe al nerviosismo de los ciudadanos y a que solo están distribuyendo 20 litros por carro. Esa medida se tomó producto del mismo nerviosismo de las personas porque en condiciones normales un conductor o una conductora espera que su vehículo llegue a medio tanque y iba ahí abastecida normalmente y han publicado de que en lo que se refiere al estado de Anzuategui el viernes pasado se iba a quedar sin combustible. Esto incrementa de una manera notoria afectando el nerviosismo de la población y lógicamente la gente sale a colocar combustible producto de esa campaña mediática. Finalmente el comandante de la Sodi informó que hay 101 estaciones de servicios disponibles en el estado resguardadas por los componentes de seguridad para mantener el orden en la distribución del combustible. Hacemos una nueva pausa. Así es amigos al regreso a la espera. Más de 100 inmigrantes exigen reubicación hacia Canadá o Europa desde Quito. Los detalles en lo que pasa en el mundo. El paciente Keiver Rondón requiere los siguientes medicamentos dipirona en ampollas y flavoxoto de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0212 672 7555. Recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepta realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional. Vamos a hacerlo en Uruguay donde la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas informó que ha sido restablecido el servicio de energía casi toda la totalidad del país luego de que este lunes cerca de 100 mil personas aún permanecieran con apagón. La información fue publicada por la UTE a través de su cuenta en Twitter. El texto indica que quedan aproximadamente 3 mil clientes en diferentes zonas de Montevideo que concentran la atención de la empresa estatal. La situación se dio a raíces del apagón masivo que sufrió Argentina a causa de un desperfecto en la red el pasado domingo y que también repercutió a la totalidad del territorio uruguayo y aparte de Paraguay. De acuerdo con la empresa argentina distribuidora Sur encargada de la red eléctrica de una parte de Buenos Aires y la zona sur y suroeste del cinturón urbano el apagón se originó en una conexión de transporte de electricidad en el litoral este argentino entre las centrales hidroeléctricas de Yacireta En Perú el presidente Martín Vizcarra aseguró que mantiene la opción de cerrar el Congreso en caso de que este no apruebe sus proyectos de reforma política los cuales recibieron el voto de confianza de la Cámara hace dos semanas Sin embargo el mandatario resaltó que conserva el optimismo de que estos proyectos estén aprobados para el próximo 25 de julio cuando terminará la ampliación de la legislatura del Congreso En Egipto el expresidente Mohamed Mursi que gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el ejército en un golpe de estado no sangriento falleció este lunes durante una sesión de un juicio contra él por espionaje La televisión estatal egipcia informó que el exmandatario islamista sufrió un desfallecimiento después de la lesión en el tribunal de la sesión en el tribunal en el que se le juzgaba por cargos de espionaje a favor de Qatar En Ecuador más de 100 inmigrantes de diversas nacionalidades viven en los exteriores de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ubicada en Quito los ciudadanos tienen como exigencia ser reubicados en Canadá o algún país europeo Los migrantes se llevan 17 días en el sector donde no hay servicios higiénicos y deben turnarse para cocinar en la calle según ACNUR menos del 0.4% de los más de 25 millones de refugiados que hay en el mundo fueron reasentados el año anteriormente tanto niños jóvenes personas discapacitadas seguirán pernoctando en los exteriores de este organismo en Quito Y cerramos nuestro recorrido internacional en México donde fueron encontrados 800 migrantes en Veracruz que permanecían escondidos en camiones de carga para cruzar el país de manera ilegal Autoridades indicaron que 8 personas quedaron detenidas entre ellas los 4 choferes y sus acompañantes quienes fueron puestos a disposición de la justicia y acusados de tráfico de personas Hasta el momento se trata del aseguramiento de migrantes más grande que se ha realizado en territorio veracruzano Bien amigos es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión Y al regreso la información deportiva con este señor Néstor Brito Landa Ya venimos Amigos Iniciamos las notas deportivas con la Federación Uruguaya de Fútbol quien confirmó la baja del mediocampista central Matías Vecino debido a una lesión muscular en el bíceps de su pierna derecha por lo que quedará inhabilitado para participar en el resto de la Copa América Brasil 2019 Todo parece indicar que el jugador Lucas Torreira es el principal favorito para tomar el lugar dejado por el nacido en Canelones La Celeste continuará su participación en la Copa América Brasil 2019 el próximo jueves 20 de junio frente a la selección de Japón la cual debutará esta noche frente al actual bicampeón de América la selección chilena de Reinaldo Rueda Seguimos con notas de fútbol pero femenino y es que la selección española por primera vez clasificó a octavos de final en un mundial tras empatar a cero con China El bloque asiático resistió a los 24 disparos de las españolas el registro más alto sin conseguir anotar de un equipo en un partido mundialista desde el año 2015 cuando Alemania realizó 32 ante Inglaterra gracias a su solidez defensiva España se enfrentará a Suecia o Estados Unidos en la próxima eliminatoria a la espera del resultado del partido entre ambos en el que se decidirá el puesto de cada combinado dentro del grupo F y cerramos este recorrido con la maratonista Eunice Kirua quien recibió una suspensión de 4 años por dopaje la unidad de atletismo informó que el castigo a Kirua terminará el 7 de mayo del año 2023 cuando el atleta ya tenga 38 años de edad la corredora ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 el hermano menor de Kirua el maratonista Félix Kirua también recibió este mes una suspensión de 9 meses tras arrojar positivo por el alcaloide estricnina tiempo de cumplir con una nueva pausa así es amigos al regreso bueno retorno triunfal Irina Shey protagoniza las pasarelas de moda en Italia los detalles en estrenos y estrellas amigos comenzamos las noticias de estrenos y estrellas la top model Irina Shey vuelve a las pasarelas tras su ruptura con Bradley Cooper este fin de semana la rusa de 33 años de edad brilló en Italia tras una semana de conocerse el fin de su relación con el actor Irina fue una de las protagonistas del desfile por la celebración del 90º aniversario de Luisa Villaroma ella lució dos impactantes looks en el desfile el primero un vestido de cuero negro con guantes largos y el segundo un sugerente traje desastre combinado con medias luego acompañó a la firma Versace con la colección primavera-verano en un sexy conjunto animal print fuentes cercanas aseguran que Irina solo quiere refugiarse en el trabajo para superar su crisis emocional finalizó la gira de reencuentro de las Spice Girls con éxito a pesar de no haber tenido los mejores show en las localidades de Londres que visitaron el pasado sábado que cerraron con broche de oro al contar con la presencia de Adele la cantante que es fans de Mel C Enma, Mel B y Jerry compartió con sus seguidores en las redes sociales toda la experiencia incluso videos cantando juntas en los camerinos Adele confesó que recordó que recordó viejos tiempos y hasta se embriagó con ellas agradeció lo que le ha tocado vivir y aseguró que sin estas cinco leyendas británicas no habría llegado lejos por su parte las Spice Girls continuarán cerca de sus fanáticos ellas anunciaron que trabajan en una película animada que incluye sus temas y el príncipe Harry también celebró el día del padre en su cuenta de Instagram los duques de Sussex publicaron una tierna fotografía del pequeño Archie en la imagen se puede apreciar al bebé recostado en los brazos de su padre al que le agarra el dedo del corazón de la mano izquierda la foto ya casi alcanza los dos millones de me gusta y está acompañada del mensaje feliz día del padre y deseamos un muy especial primer día del padre al duque de Sussex Taylor Swift sigue siendo noticia luego de publicar un nuevo tema apareció sorpresivamente en un concierto por la reivindicación de la comunidad LGBT Taylor Swift ofreció una versión acústica de su tema Shake It Up junto al actor Jesse Tyler Ferguson dijo a los que critican que se unen a la celebración por la felicidad y el estilo de vida de otros cerramos con las declaraciones de O'Jayne Simpson de O'Jayne Simpson el ex jugador de fútbol americano conocido por protagonizar uno de los juicios más mediáticos de los años 90 acusado de haber asesinado a su ex mujer negó rotundamente ser el padre de Khloe Kardashian Simpson Simpson entró en la red social Twitter y entre sus publicaciones grabó un video para defenderse de las afirmaciones que se hicieron en un documental explicó que nunca tuvo un romance con la madre de las Kardashian Kris Jenner a pesar de las versiones de un hombre que asegura que trabajó como manager para él recordó también que Bob Kardashian padre de las estrellas era como un hermano y se siente muy orgulloso de todas sus hijas bien amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden como siempre gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!